con Bueno chicos, vamos a escuchar dos obras que van a ser estrenadas por primera vez a nivel mundial aquí aamtenos y una primera obra que es la que vamos a interpretar ahora con el sombre de saxofones que se llama Saxophone Color del compositor belga André Baitnett que tuve la oportunidad de conocer el año pasado en un curso de composición y la verdad que después de una grata amistad con él pues él se prestó a poder componer esta obra muy gustosamente y esta noche la vamos a entrenar Gracias 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 Gracias